Dirige la orquesta del festival el maestro Rafael Ferro Título de la canción, El amor nos cerró la puerta Letra, Julio Iglesias Música, Vicente Tarazona y Rafael Ferro Canta, John Gavilú Música, Vicente Tarazona y Rafael Ferro De un amor que tanto presumí Corrugado a ser el ganador Voy a ver quién me va a ver si llorar por ese amor De ese amor que tú te burlaras Al saber que te volví a buscar Saberíos a cuántos les digas Que tu amor me hizo llorar ¿Quién te va a enamorar de nuevo? ¿Quién será de tu amor el dueño? ¿Qué pasó que sin darnos cuenta El amor nos cerró la puerta? Despertarme sin ti es mi miedo Desprenderme de ti no puedo Busco en mi soledad que nos hizo cambiar Y quisiera ser fuerte y poderte olvidar Ese amor que tanto presumí Hoy sé bien quién es el perdedor Hoy sé bien quién es el perdedor Hoy ya ves quién me iba a ir a decir Llorar por ese amor De ese amor que tú te burlaras Al saber que te volví a buscar Saberíos a cuántos les digas Que tu amor me hizo llorar ¿Quién te va a enamorar de nuevo? ¿Quién será de tu amor el dueño? ¿Qué pasó que sin darnos cuenta El amor nos cerró la puerta? Despertarme sin ti es mi miedo Desprenderme de ti no puedo Busco en mi soledad que nos hizo cambiar Y quisiera ser fuerte y poderte olvidar Despertarme sin ti es mi miedo Desprenderme de ti no puedo Busco en mi soledad que nos hizo cambiar Y quisiera ser fuerte y poderte olvidar Y quisiera ser fuerte y poderte olvidar Antes de dormir